Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de De Todo un Poco a través de Hola Hispanos Radio y simultáneamente a través de Hola Hispanos Televisión. En 25 días más, aquello que fue una atracción en Sidney, aquello que los turistas venían a visitar, aquellos que se sacaron infinidad de fotos con él, bueno, en 25 días desaparece. Era un icon para la ciudad e incluso también para Australia. Pero en 25 días más, el monorail de Sidney deja de funcionar. Deja de funcionar porque un proyecto mayor aparece y se introduce en la ciudad. Todo el área de Darlene Haber, todo el área que hace 25 años fue construida para ese objetivo, para el turismo y como centro de atracciones y de convención, ese área va a ser modificada nuevamente. La ciudad necesita algo más grande, la ciudad necesita un lugar donde acoger a mayor cantidad de personas cada vez que hay espectáculos porque, bueno, se va quedando atrás de las otras ciudades del país. Entonces el gobierno ha decidido que el área va a ser remodelada y para remodelarla necesitan espacio. Y el espacio que está sacando el monorail es el que necesitan justamente para un montón de edificios. Por lo tanto, considerando que ha llegado a su final, a su final de vida útil, después de 25 años el monorail de Sidney desaparece, a final de mes comienza a desmantelar, mejor dicho, comienza el proceso de desmantelamiento. Se cierran las boleterías, se comienza a impedir el acceso del público al área que era antes, el área de las estaciones del monorail, y bueno, y comenzará de a poco, de acuerdo a un programa ya determinado, a desarmarse, sacarse, bajar las torres, bajar los rieles, y bueno, y decirle chao al monorail de Sidney. Fue lindo, por 25 años llamó la atención en Sidney a los ciudadanos y al turismo. Se va, algo nuevo vendrá, pero por el momento monorail, gracias por los servicios prestados. Nos encontramos nuevamente.